Y abrimos la escenografía deportiva ya en el inicio del periodo 2018-3 y en un ciclo con muchos temas en el escenario patrio y de arraigo mexicano, lo recibo con los datos que seguro estoy, son de su interés. Y se viene la acción deportiva y lo hace con comentarios de básquetbol ya que nuestro equipo Correcaminos se entrena en el nido de cara a la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esto es Casos Díaz de que se vea en todo lo alto el primer saque de esta edición. La plantilla de jugadores y staff del club tuvieron un primer ensayo el cual fue dirigido por el coach Luis García Sevilla junto a su asistente Fernando Rojas, López en el gimnasio multidisciplinario del Campus Victoria, José Pablo Bancilla Barrón en compañía de su equipo administrativo hizo entrega de los uniformes de entrenamiento y dio la bienvenida a los siete gladiadores que ya integran la plantilla y a los tres que estarán a prueba durante este par de semanas. Cabe destacar que de los que ya llegaron se encuentran el seleccionado en el draft Gildardo Horta, además de Jai Vigil y Eduardo Loera, los tres se desenvuelven como guardias. De las nuevas contrataciones sudaron el jersey azul Jovan de Woods, Sandy Charles, José Guitián, Daniel Alejandro Soto Pozo y Alfeo René Jiménez Gallegos. Mientras que los ya conocidos están Arturo Ferreira, el famoso Chiapas y Luis Francisco Rodríguez. De esta manera es que el ave azul naranja está más que puesta para volar a lo largo de las duelas mexicanas con el escudo del autónomo de Tamaulipas grabado en el pecho. Y cambiamos de lente para hacer sumín y hablar de las figuras de la Escuela y Gimnasia Rítmica de la UAP del Campus Reynosa, ya que tuvieron destacada actuación en la 54ª Convivencia Gimnastas del Futuro Competencia Nacional que tuvo lugar en el Polideportivo de la Ciudad de Tampico. Esto bajo la instrucción de las entrenadoras Juliana Ortega, Lía Sotelo, Beatriz Rodríguez y Amaire Lozano. El representativo de la UAP compitió en cuatro quintetas categoría 7 a 9 años, cuatro quintetas categoría 10 a 12 años, una quinteta FMG y dos individuales categoría Baby de 4 a 5 años. Por cierto, en esta última categoría, Yumi Salinas y Luciana Gamboa lograron segundo lugar, mientras que en la categoría A conquistaron el primero en coreografía y en la B, segundo lugar en la misma modalidad. En quintetas lograron medallas en las rutinas por equipos de manos libres, pelota, cuerda y clavas. La quinteta A1 y B4 lograron la calificación más alta en manos libres, mientras que la A2 y la B4 hicieron lo mismo en aro. Ahora nos llevamos las alforjas para tierras peruanas, en las que les platico que Daniel Adrián Rivera Cruz, instructor e integrante del equipo de competidores del Dojo Oficial de Karate Do, universitario del Campus Sur, participó en el Campeonato Panamericano de Karate JKA 2018 llevado a cabo en la ciudad de Lima. Daniel Adrián formó parte del selectivo nacional de la Japan Karate Association World Federation México, que representó a nuestro país en esta justa internacional misma que contó con un altísimo nivel de competencia. Pues qué decirles, somos actores en múltiples planos, por eso somos la universidad que se esfuerza constantemente en ampliar sus horizontes para ofertar mejores condiciones en todos los aspectos a quienes pertenecemos orgullosamente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En este enorme despido nos estamos viendo en el cuadrante universitario de Whatinforma.